No hay hechicero sin sentido del humor. El sentido del humor confiere poder en formas que no pueden ser aprendidas. La siguiente es la fórmula para un genuino sentido del humor. Si quieres hacer tu vida fácil, a veces ayuda a tener una perspectiva diferente de las cosas. Toma seriamente lo que otros hacen divertido y viceversa. Un verdadero sentido del humor es mostrado por este medio. Pero primero debe recordarse como derecho intrínseco y erróneo, que algunas cosas no pueden ser otra que el ridículo, otras no pueden y no deben ser graciosas. Quien viola esta básica regla es como un demonio adorador cristiano que obstinadamente trata de ser malvado. A lo mejor es indiscriminado y a lo peor arrulla una deseada muerte masoquista. La genuina desgracia llama a la multitud, quien necesita sentirse superior. El hombre superior ve la comedia en aquello que otros consideran solemne, pero es la desgracia de lo que ellos mismos hacen. Los ejemplos incluyen una tragedia personal, la quiebra económica y las cuestiones sobre el condicionamiento de los medios, de todo tipo. Pero es más que una habilidad ver el lado claro de las cosas serias. Uno no puede tener un verdadero sentido del humor sin un igual sentido de profundidad. El cliché familiar sobre el payaso cuyo corazón está roto tiene una gran validez. Invariablemente aquellos con el más refinado sentido del humor encuentran un serio significado a lo que los demás ridiculizan. La naturaleza misma de la broma está en su fundamento o mala fortuna. El bromista puede detectar el engaño en situaciones aceptablemente graves. Luego, después de haber llamado la atención sobre el engaño, puede en adelante pararse como en una tribuna satánica. Al revés no es tan fácil. El mismo rebelde que defiende lo impopular y ridiculizado actúa a un público cuya única ilusión de fuerza radica en su habilidad para burlarse. Es interesante observar como el hombre inferior, mientras se da cuenta de la tristeza de los payasos. Raras veces les presta atención cuando tienen pensamientos serios para ofrecer. Algunos grupos laborales y profesionales carecen visiblemente de humor. En la punta de la lista están los ocultistas, quienes como consejeros, abogados, clérigos, trabajadores sociales, decoradores de interiores, diseñadores de moda y funcionarios menores carecen de cualquier objetivo profesional verdadero. Las filas de las profesiones más inútiles están siempre llenas de profesionales sin sentido del humor. Una regla general puede ser que el sentido del humor está en directa proporción al valor tangible de alguien tanto como una criatura productiva. que irónico que los ocultistas van a la cabeza de creencias sin sentido del humor. En sus intentos por descubrir y utilizar los secretos arcanos misteriosos de la vida y la muerte se quedan cortos en la sección más importante. Si en serio es su especialidad, muchos han nacido para el papel, como las pistas con risas y letreros de aplausos que hacen alarde de su objetivo, que no es nada. Lo que el ocultista estudia es un refugio para los imprácticos e ineptos, al igual que otros inútiles comerciantes que buscan asilo en otros ámbitos. Si no fuera por su placa de la oficina, el insignificante funcionario podría no contar con respeto. La mayoría de los trabajadores sociales solo están preocupados por ellos mismos, y los sociólogos no se ríen de chistes verdes, ellos simplemente los coleccionan. Por supuesto, lo contrario puede ser cierto de los sociólogos, disfrutan de las bromas tanto que se convierten en sociólogos. La psiquiatría es vista a menudo como un gueto de marginales, dirigida por practicantes desquiciados quienes son, a su manera, tan locos o más desquiciados que sus propios pacientes. No hay profesión que sufra las eslingas de la sátira, tanto como los supuestamente dedicados. La muerte siendo una excepción a la falta de humor asociada a ella, entretiene a un gran promedio de profesionales inclinados al humor. Tal vez es por eso que debido a su proximidad a la muerte, aquellos de las ciencias mortuorias a menudo muestran un notable sentido del humor. A diferencia de las artes ocultas, la muerte es muy real, muy tangible y necesariamente hay que lidiar con ella. Hay un pequeño espacio para la interpretación. La muerte es finita, perceptible y hay que acudir a ella. Sus trabajadores se volverían locos sin el sentido del humor. Cualquier persona que realiza funciones esenciales y lleva una vida esencial. Tiene un más alto sentido del humor que los ciudadanos pretenciosos pero inútiles. Una fuerte necesidad de identidad se opone a un sentido del humor. Uno de los primeros refugios del humorista está en el sombrío mundo de los clubes de comedia. Ellos me recuerdan a un hombre que conocí una vez, totalmente sin sentido del humor. Quien era rápido para identificar el sentido del humor como el que ríe mucho, como los libros sobre cómo ser un comediante. Los humoristas están entre la gente más aburrida del mundo. No tienen que ser divertidos. Su público está usualmente compuesto por zánganos similares. Sus miembros ríen mucho porque un cómico profesional, un especialista, se para frente a ellos y hábilmente dice cosas graciosas, siempre sobre temas establecidos con seguridad para abrirse al ridículo. El verdadero humor es estimulado por la individualidad en vez de la conformidad de la multitud. Uno debe alejarse del contagio de la frivolidad conocida, del pariente cercano de la enfermedad de preocupación falsa.